El Intendente Municipal de Villa General Belgrano, Sergio Favot, invita al público en general a la inauguración del Foro Villa General Belgrano, que se realizará el jueves 16 de febrero con la presentación del libro Segunda Encuesta de Cultura Constitucional Argentina, Una Sociedad Anónima, por parte de los autores, doctores Antonio María Hernández y Daniel Sobato, que dialogarán con el periodista Edgardo Moreno de La Voz del Interior. Villa General Belgrano abre este espacio de pensamiento, reflexión y debate sobre grandes temas nacionales que acaparan el interés de todos los sectores y que en esta oportunidad cuenta con el prestigio de los disertantes que van a abordar una temática tan profunda como esta que se presenta en el libro, que a decir por uno de sus autores, doctor Antonio María Hernández, Argentina es una sociedad anómica, es decir, que tiene problemas muy serios de cumplimiento de la ley y la Constitución. Por su parte, el politólogo Daniel Sobato ha manifestado que el 80% de los argentinos dicen que los que violan las leyes son los otros y no ellos, el infierno son los otros. Todos estamos de acuerdo que el 80% está al margen de la ley, pero hay un problema de no hacernos cargo. A lo largo del año, la municipalidad irá reeditando este foro, siempre planteando una jerarquía en los temas, como con expositores del más alto nivel, para generar un faro de pensamiento desde el interior de la provincia de Córdoba. La actividad se realizará el día jueves 16 de febrero a las 20 y 30 horas en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, en Avenida Manantiales 51 de Villa General Belgrano.